DadBod. Como cuerpo de papá. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Indie Salsa Club, canal dedicado a las personas aficionadas, adictas o amantes a las salsas picantes. Compa Andrew, bienvenidazo de vuelta. Oh wow, me siento tan bueno volver al mundo de salsa. Salsear un rato. Compa, hoy vamos a probar una compañía que estoy muy interesado en probar. Ya las he probado porque las he visto en algunas expos en San Diego, y probé así un poquito, pero eso fue hace como dos años. Es gracioso, tengo que admitir que he probado últimamente una de estas salsas. Esa es la coincidencia, ¿no? Que la probaste hace como dos o tres días fue? Sí, sí, porque me quedé con... En una casa de un amigo y... Y tenían la salsa esa. Tenía el Ghost. La de Ghost. Pues fíjate que es la única que yo he probado. La compañía se llama Down to Ferment, que es una compañía de San Diego. Sí. Que lo interesante de esta compañía es que usan ellos kombucha. En vez de usar el vinagre como para preservar la salsa, usan kombucha. Y creo que el proceso de hacer una salsa para ellos es como de un mes. Desde el proceso desde que empieza hasta que está en la botella, es un mes, ¿no? El proceso de elaboración de la salsa, ¿no? Todas sus salsas tenían ingredientes interesantes. Muy interesantes. De hecho, yo probé hace dos años esta en la expo que fui, la de Ghost, pero ya no me acuerdo que sabe, ¿no? Y estas dos, las otras nuevas que tengo, estas dos que tengo aquí, la última vez que los vi en un market en North Park, en San Diego. Yo le dije al vato, dame tú las que tú quieras. Le dije, yo ya tengo la de Ghost, dame tú, recomiéndame las que tú quieras. Entonces el vato me dio estas dos salsas y fue las que compré. Entonces las vamos a probar el día de hoy. ¿Cuántas salsas tienen? Fíjate que tienen como en su línea normal, tienen como unas seis salsas más o menos, si no me equivoco. Y han sacado por cada aniversario que han cumplido, sacan una salsa de aniversario. Entonces tienen una de Carolina Reaper por ahí que creo que es la de segundo aniversario. Y el nombre es gracioso también, es como un albur. Un albur, ¿no? Que es como down to... Sí, exacto. Porque DTF en inglés es algo diferente. Pero en este caso es down to ferment. Sí. Ok, pues bueno. Todas las salsas de estos vatos tienen, a pesar de que usan kombucha en todas las salsas, tienen así un sabor totalmente, una vibra totalmente diferente una de la otra, ¿no? Entonces esta que vamos a probar hoy, bueno la primera, se llama... That's what Chichiro said. Exacto. Como that's what she said, pero... Ajá. It's Chichiro peppers. Sí, Chichiro peppers, que es una especie de chiles como asiáticos, que no son muy picantes, pero tienen un sabor muy rico. Entonces esta es la más ligerona que tienen, entonces vamos a probar esta primero. Creo que va a tener una vibra así medio asiática, ¿no? Sí, algo asiática, sí. Wow. Wow. ¿Tenía tapón o qué? Sí. A ver. Pues no... No quise hacer eso, pero aquí estamos. Ok. 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 That's what Chichiro said. That's what Chichiro said. Salud. Wow. Wow, qué bueno, wey. Qué buena es esta madre, wey. Siento como que estoy en un restaurante... Qué buena es esta madre. Siento como que estoy en un restaurante de sushi o un... Absolutamente. Como vietnamese, ¿no? Exacto. No, japonés. También japonés, pero también como algunos platillos así vietnamitas, así como... No sé, como... No, porque tiene miso, salsa miso. Uh-huh. ¿También? Uh-huh. Wow, brother. Es como una sopa japonés. Uh-huh. Es como... No sé, es como... Es como sushi. Tiene ese sabor de champiñones. Sí, como un ramen también, así como... Ah, wey. Qué bueno, wey. Es como... Es como... Tamari. Salsa tamari. Sí. Salsa soya, ya. Uh... Uh... Champiñones. Uh-huh. Uh... Jengibre. Koji. Koji también. Jengibre, definitivamente. Jengibre, gente. Ah, huevo, ya. Jengibre. Y, uh... Y qué más? Miso. Ajo negro también, wey. Muy interesante. Ya, wey. Es una lista grande de ingredientes. Se las voy a poner en la pantalla, pero, wey. Son más interesantes. Muy interesante. Comería sushi con esta madre. Sushi. Puede ser también como alitas de pollo. Uh-huh. Así como estilo japonés, así como... Como... Like glazed... Sí. Chicken wings o algo así, wey. Uh-huh. Wow. Qué rica salsa. Muy buena. Muy buena salsa. Ok. Vamos a la siguiente. Esta... Me dijo el vato que va a tener... Se llama... Dad... Como cuerpo de... Papá. Como... Oh, ya. No, no le había grabado la onda. Esta dice que es como una onda como salsa verde, no? Ajá. Pero también tiene ingredientes muy interesantes. Tiene... Serranos fermentados. Tiene tomatillos. Tiene kombucha. Y luego tiene cebolla roja. Jugo de limón. Ajo. Cilantro. Sal. Y dice... Cascade hops. Wow. Con lúpulos. Lúpulos. Uh-huh. Sí tiene la onda salsa verde, no? La consistencia. Sí. Es como una salsa verde. Pues... No sé. Con eso. Esta es... Dice que tiene... La otra tiene cero... Cero flamas de cinco, no? Mmm. Esta tiene tres, creo. Ok. Ya. Y la consistencia sí está medio... Es que tiene tapón. Ahí está. Ok. Wow. Ok. Salud. Wow. Ok. Interesante. Muy salada. Pero... Buena. Es buena. Y tiene el nivel de picor de los serranos. Ok. Muy bueno, no? Creo que... El... El sabor es... Chiles. No? Sí. Chiles y limón. Y limón. Me da el sabor al jugo de limón. Uh-huh. Pueden ver. Uh-huh. Como si... Chiles fermentados. Sientes como algún sabor de los hops? Uh-huh. Un poquito. Ok. Sí. Este receta es más sencilla que la primera. Uh-huh. Sí, sí. Estos son como ocho ingredientes. Estos son como quince. Sí, sí, exacto. Me gusta esta salsa. Sí. Me gusta como... Es más versátil. La primera es más... Es como para comida japonesa. Japonesa, sí. Casi nada más. Pero... Esta es como más versátil. Es una salsa buena. Muy buena. Y el nivel de picante bueno. Este nivel de picante, la primera... Yo le doy así como punto cinco, no? O sea, uno. Uh-huh. Realmente me gusta esta salsa. Es... Esta es más como enseñando el sabor de los chiles fermentados. Sí. Sí, sí. Si logras captar esa fermentación de los chiles, no? Pero... Sí. Es una... Pues más que nada como una salsa verde. Con tomatillos, chiles serranos. Sí. Una salsa verde buena. Muy buena. Desayunos, o sea, tacos y un montón de cosas, no? Ok. Vamos por el pico de la montaña. Ok. Esta es la más picante. Esta se llama Gusted. El primer ingrediente es kombucha en este. Ghost pepper fermentados. También tiene pimientones verdes. Tiene shallots, shallotes. Chile habanero. También tiene chile thai. O sea, están utilizando varios chiles. Y... No entiendo lo que dice ahí, pero dice ajo, jengibre, sal, comino, jugo de limón. No, limón en polvo y lemongrass. Wow, ok. Entonces algo como Thai. Thai también, ya. Ya, y si lo menciona aquí, no? Que tiene como una vibra como tailandesa. Como dije, he probado esto, pero... Es diferente en este contexto. Sí. Esta tiene cinco... Realmente enfocando en la salsa. Tiene cinco flamas de zinc, entonces estamos esperando algo más picante, por supuesto, por los ghost peppers y los Thai peppers también tienen pico, no? Y sabes que es ghosting? ¿Ghosting? Sí. Pero... El acto de ghosting. Como... Como desaparecer o qué? Más o menos. Es cuando... Tú me mandas un mensaje y no te contestas. No me contestas. Ok. Me da olor al comino. Fue lo primero que me dio. Sí. Yo también. ¿Verdad? Sí. Si tiene picor esta, güey. ¿Qué nivel le das a esta para empezar? Oh, sí. Se me olvidó decir. Un cuatro? Tres? Se me hace que ya tanto tiempo que no hemos probado que se me bajó mi tolerancia. Por ahí. Sí. Tres o cuatro. Tres. Entre tres y cuatro, yo creo, más o menos. Ajá. Ok. Ghosting. Y la primera es como... cero o uno. Sí. Menos de uno. Ok. Salud. Salud. Tiene un sabor muy interesante. El comino. Sí. El jengibre. El jengibre. Estaba tratando de jengibre, pero el ajo también me da un sabor muy presente del ajo. Estoy tratando de identificar los chiles, pero yo creo que el balance... No es un golpe y todavía está creciendo. Está creciendo, ya. Ajá. De hecho, el sabor es un poco leve, pero creo que es fuerte, que se pica. Ajá. Sí, va creciendo. Es lo que iba a decir, que el sabor de los chiles no es como que tienes... o sea, tiene habanero, tiene chile thai, tiene pimientón y tiene ghost peppers. Ajá. Ajá. Creo que está bajando. Ajá. Un poco. No está. Está bajando también acá mi garganta, ¿no? Sí. El otro nomás lo sentí en mi lengua, la de serrano, pero esta sí está bajando más para acá. O tal vez está creciendo todavía. Sí, todavía está creciendo. Sí. Mmm. Woo! Sí. Es casi como un curry. Como un curry, ya, por el convino. Un curry rojo. Ajá. Sí lo veo como... Pues también por el lemongrass. Ándale, el lemongrass se me ha olvidado, sí. Sí. Ajá. Sí lo veo así como con pollo, con arroz. Ah, puede ser una salsa como paralitas también. Pues con estos dos, comida japonés y comida tailandesa. Ajá, tailandesa. Ajá, tailandesa. Y comida mexicana. Sí. No? Sí, exacto. Pero esas me parecen muy como específicas. Ajá. Ya. Pues muy buenas salsas. Yo a esta le doy, ¿qué? ¿Qué le das de nivel de picante? Un cinco. Cinco o seis por ahí. Entre cinco o seis. Ya. Está todavía mi lengua así penetrando, ¿no? Ajá. Pero no es sobrepororoso. No, no. Sí está tolerable. Y me imagino que con comida sabe un poquito menos. ¿Cuál es tu favorita? Voy a decir que la primera, güey. Yo también. Me hubiera gustado un poquito más picor. Que le metieran también a lo mejor un chile más picante. Se me olvidó cuál fue la primera. La japonesa. La japonesa. Ok, entonces sí. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Creo que en sabor me gustó mucho esta. Creo que me hubiera gustado un poquito más picor. Pero el sabor es... Qué bueno, güey. Qué bueno, sí. Muy bueno, güey. Está muy bueno también, ¿no? Sí. Esta salsa con un poco más picor sería rico. Sería rico. Sería rico también. Sí. Ok. Pues bueno. Muy buenas salsas, brother. Muy buenas salsas. Les voy a dejar todo el link de Down to Ferment en la descripción. Para que vayan a checar también las otras salsas. Vamos a tratar de presentar otras de ellos también más adelante. Y pues bueno. Gracias por la visita. Que tengan una semana muy picante. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.